La ministra de la presidencia respondió a Evo Morales que aseguró que con el referéndum anunciado por el presidente solamente se pretende inhabilitarlo. La ministra le dijo que deje de estar obsesionado y que el ejecutivo no habilita o inhabilita candidatos. Las elecciones, este tema y la opción ya enfermiza a Evo Morales por ser candidato, por imponerse como candidato a las buenas, a las malas, como han señalado, con expresiones nefastas de algunos de sus voceros. Por supuesto que los condenamos, no estamos nosotros en ese camino al cual quieren llevar a toda la población, que es ya a temas de candidaturas, temas de imposición de candidatos. Nosotros para empezar como órgano ejecutivo no habilitamos ni deshabilitamos absolutamente a nadie. Evo Morales tiene su propia interpretación de la constitución, aunque él sabe, en el fondo lo sabe, solo que lamentablemente ha hecho de la mentira su forma de vida para hacer política en este último tiempo especialmente y es vinculado a un tema de desesperación de poder. Pero ahora estas ambiciones de poder lo llevan justamente a pensar en otras cosas y no solo a pensarlas, porque está en su derecho de pensarlas, sino a generar en nuestro país una sensación preelectoralizada de manera tan prematura.